La Real Sociedad y el Levante vuelven a ser equipos de primera. En la penúltima jornada de segunda división han conseguido los puntos suficientes para el ascenso, después de pasar tres y dos temporadas respectivamente en la categoría de plata. La Real hacienda además como campeona matemática de segunda en un estadio de Anoeta lleno a rebosar. El equipo de Martín Lazarte ganó al Celta por dos goles a cero tras el descanso de Xavi Prieto de penalti y el uruguayo Bueno. Y todo San Sebastián salió a celebrarlo. Toda una noche de fiesta por delante, eso sí, después de una buena cena y un brindis por el ascenso. Por otro lado, el Levante lo ha logrado gracias a la contundente victoria ante el Castellón y al empate del Salamanca frente al Betis. Juan, Luz, Sisko y Javi Guerra fueron los goleadores que consiguieron el puesto definitivo. Sonó el silbato y los aficionados saltaron al campo y a la calle a celebrarlo. Este equipo es lo mejor que hay en Valencia. ¡Apuñe vos! Un ascenso merecido con el que soñaban desde hace ya cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!